¡Hola, hola! ¿Cómo estamos todos? Aquí me cacharon agarrándome mis pelitos. Me están saliendo súper mucho pelito y no se me asienta mis corazones, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí yo haciéndoles otro videíto más. Esta vez me vengo a agarrar mi pelo porque corazones voy a preparar unas tortillas de harina. Se me antojaron, se me antojaron súper súper. Yo ya tenía como unos cuatro días que quería tortillas de harina. Dije no, yo quiero tortillas de harina, las voy a preparar. Por eso me encontraron aquí en el baño. Mis chicas, ¿qué creen que pasó? Que cuando yo estaba grabando, supuestamente yo grabando para preparación de la harina, nunca grabé nada, no grabé nada. Bueno mis amores, el chiste fue que yo no pude grabar. Yo quería haber grabado, yo quería haber grabado la preparación de mis tortillas, pero lamentablemente con el palo extendiéndolas, entonces eso es lo que sale. Cuando preparo mis lentejas, pero nada más, no sale mucho. Sí me salen chuecas, ¿para qué digo? No me salen perfectas porque como no hago mucho, pero me salen chuecas. Disfrutar estas tortillitas ricas, si ustedes gustan prepararse unas, porque yo sé que se les van a antojar, o ir a la tienda a comprarse unas que sean hechas en casa. Igual, no te van a saber, pero también no están buenas. Mi niña me dijo, ay, mamá, dijo, porque empezaron a probarlas con mantequilla. A mí me encantan los burritos de mantequilla con tortillas de harina, pero hechas a mano. Entonces me dice, mamá, ¿me das otra? Le digo, claro, mi amor. Y mi niña se comió dos tacos, porque las tortillas son grandes, no son medianitas, son grandecitas y pachoncitas gorditas. Entonces me dice, ¿me das otra? Le digo, sí. Hasta raro se me hizo decir que estaban buenas mis tortillas. Aquí, mis amores, haciendo tortillas de harina que se me antojaron. Vamos a sacar los testales y los vamos a ir poniendo aquí en un área limpia, súper limpia, ¿ok? Miren, ya hasta la arisna se está esponjando solita. Quiere decir que van a salir súper deliciosas esponjadas. Miren, ¿dónde la vi? Por ahí andaba la bolita ahí esponjándose. Vamos a sacar esto y lo vamos a dejar por un ratito, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer nuestras tortillas. A mí se me antojó con unas lentejas, no sé, traía muchas ganas de unas lentejas, nada más cociditas así. Vamos a ver qué sale. Aquí yo ya voy a empezar a descender mi tortilla, pero lo estoy poniendo harina para que no se me pegue. Para esto, nosotros ya tenemos que tener el comal caliente a una temperatura mediana para que no se nos queme la harina, porque recuerden que la harina se quema súper rapidísimo. Miren, aquí ya están saliendo las bombitas. Ahorita vamos a voltear nuestra tortilla y están quedando ricas. ¡Ya quiero! Aquí tengo mis lentejas ya hirviendo, ya tienen como unos, ¿qué será? Como unos 10 minutos y acá sí están. Y aquí tengo mis tortillas de harina para que se mantengan calientes para ahorita que comamos estén calientitas. Y miren, aquí tengo pastel que hizo mi hija. Oh, red velvet. Y está bien buenísimo. Se los recomiendo. Son de esos que se preparan en casa, en las cajitas. Ella lo preparó, ella lo, miren, ella el diseño que le hizo. Pues ya, como les digo, ya no lo acabamos. Pero sí, está muy saboso. A ratito voy a comer. Ya estoy terminándose las tortillas de harina. Y ya, que están mis lentejas. Disculpen. Que están mis lentejas, pero también se me trabajan unos frijoles con queso, con tortillas de harina. Así bien mexicano. Corazones, ve yo haciendo mis tortillas. Me salen un poquito chuecas, pero no importa. Eso es lo de menos. ¿Saben? Eso es lo de menos. ¿Saben? Eso es lo de menos. Acá tengo orina, de esta manera. Quiero ir en el trasterio que tengo, que no he lavado. Aquí le agregamos la sal a nuestras lentejitas. Eso ya es a tu gusto, la que tú gustes. Aquí tengo el testal, miren, es grande. Para que me salgan las tortillas grandes y así gorditas. Así se llena uno más y aparte la tortilla sale más rica. Mira mi tortilla, volteámela. Tantito. ¿No te quieres llevar una para que te la comas? Sí. Chicos, aquí ya están mis lentejas. Yo ya les voy a apagar y ahorita ya nomás las voy a freír con tomate, cebolla y cilantro y un poquito de sazón si quieres. Entonces, para mí, yo las voy a comer así. Les agregamos un poquito de aceite. A mí me gustan así cocidas, ya nomás les agrego tomate y cebolla, pero sin aceite. Pero le puedes agregar aceite de coco, aceite de uva, aceite de olivo o lo que quieras. Yo las voy a hacer con aceite de coco. Y no te sabe la diferencia, te sabe igual. Ok, mis corazones, ya terminamos de hacer nuestras tortillitas de harina. Miren, mis corazones, mi hija quiere una tortilla con mantequilla. A mí me encantan de esta manera. Y así se la voy a dar. Ya lleva dos tortillas. Que ella casi nunca come tortilla, eh. Eso es seña de que me salieron súper ricas. Vamos a hacerle un burrito. De esta manera. Así se la di ahorita. No le voy a agregar a sal porque como ya tenía... Ten, mamá. Miren, ahí les va mi tortilla. Cométenla. ¿Cómo se dice? No sé. De nada. Ya mis hijas están comiendo sus tortillas de harina con mantequilla. Aquí tengo ya el tomate, cebolla y cilantro y un ajo que vamos a agregarle a nuestras lentejas. Ya tengo todo. Ahora voy a picarlo. Lo voy a picar grande. Todo grande porque quiero que se vea cebolla y todo entre las lentejas. No lo quiero picado pequeño. Aquí tengo ya todo picadito. Miren, de esta manera lo hago yo. Cada quien lo hace como le gusta. Que se teque mi sartén y le vamos a agregar aceite, pero yo voy a usar este aceite de coco. Miren, este que está acá ya es muy poquito. Ya se me está terminando. Ya compré otro. Entonces yo uso mucho aceite de coco. Y el ajo viene en patina. Esto lo que le agregué fue la cebolla y el ajo. Rapidito, rapidito. En un minuto, en un minuto, le voy a agregar el tomate y el cilantro. Miren, la cebolla ya está y el ajo también. Como pueden ver, ya está para echarle yo el tomate y el cilantro. Miren, qué rico. Qué rico huele. Se ve delicioso. Ahora sí voy a agregarle un poquitito de sazón que no falte en mi cocina el sazón boya. Igual, yo no estoy promocionándolo, pero es uno de mis sazones favoritos. Nada más le voy a poner un paquetito de estos. Y vieran qué rico huele, chicas. Chicas y chicos. Y luego con unas tortillitas de harina, mmm, mmm, deliciosas. Ok, ahora sí que se sofría un poquito el sazón y voy a agregarle las lentejas y eso va a ser todo en mis corazones. Simple, simple y miren qué ricas están esas lentejas. Se las voy a vaciar todas porque yo ya parte unas para mí. Y, mmm, así. Miren qué ricas salieron. Bueno, mis corazones, y ya nomás que suelte un hirvorcito. Y estas lentejas están listas para cocinarse. Digo, para comerse. Miren cómo pueden ver qué ricas lentejas. Con unas tortillas de harina y un chile a mordidas. Wow, qué rico. Se me entojó así y así lo estoy preparando. Bueno, ya nomás dejamos que estas lentejas hiervan unos 5 minutos y yo le apago. Miren, ya está hirviendo. Ya nada más otro ratito y a comer. Rico, rico. Espero les guste, eh. Es muy fácil y muy rico. Tengo este arroz para mi hija porque a ella no le gustan mucho las lentejas. Entonces le tengo este arrocito súper riquísimo, miren. Y nuestras lentejas ya están. Ahora sí, vamos a pagarle y en el nombre de Dios a comer. Súper rico. Y miren, mis amores, aquí tengo mis plantas en la ventana porque pues aquí es donde pega súper bien bonito el sol. Mi pobre ventana está súper sucia porque aquí tengo las plantas y me da tiempo de limpiarlas. Miren, aquí tengo este nopal que está súper crecidísimo. Súper, súper, súper grande. Y ese hermoso sol que me da directo a mis plantas. Miren. Este es un arbolito de, ay, ¿cómo se dice? De aguacate, miren. Ya tiene su tallito súper, súper grueso. Y lo planté en esta porque no tenía canastitas. No tenía una maceta, un macetero. En tiempo de frío se lo planté ahí. Y era una ollita donde habían traído comida. Entonces yo lo puse ahí. Y esta es otra planta. No sé qué planta es. Esta se la regalaron a mi hija. Y miren, está hermosa. Se la regaló a su madrina. Y da una flor bien bonita. Pero no ha florecido. Y esta es una, ay, no me acuerdo el nombre, corazones. Pero también florece una muy padre, muy bonita. Y aquí tengo unos duraznos que yo sembré. Miren, ya van haciendo. Ya los tengo que enterrar en la tierra. Los puse en estas casuelitas. Y como pueden ver, acá viene la raíz. Se me hace bien chistosita porque, miren, acá está la raíz de los arbolitos. Los voy a voltear a ver si no se me caen. Miren. La raíz está acá ya. Ya los tengo que sembrar. En tierra. Y son esos duraznos grandotes, hermosos, carnudotes, bien ricos. Bien sabrosos. Aquí los pongo también mientras que les pegue el sol un ratito. Y ya regué mis plantas. Como pueden ver, esta está sequita. Mira, que esta es la corona de Cristo. Miren por el, por el, las espinas. Uy, el otro día me enterré una y, ay, Dios mío. Sí que duele. Aquí tienen las flores. Esta da flor, pero ya se me secaron esas flores. Miren la flor que da. ¡Ah! Se me cayó. Miren las flores que da en color rojo o rosa. Y dicen que la corona de Cristo porque fue, es muy parecida a la corona que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta me la traje yo de México y su flor es hermosa, es roja. Yo la tengo aquí adentro. Entonces, cuando la tengo aquí adentro, su flor es un poquito como blanca, miren, muy descolorida. Pero ya cuando está afuera, esa, esa flor es roja, intensa, 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 esa flor. Y crece mucho, miren, como pueden ver estas, estas que vienen aquí, estas, 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 estas. Todo esto va a ser pura flor que va a dar. Pura flor que va, que va a dar. Y pues, ahorita les enseño mis, tengo muchos arbolitos de limón y de naranja. Yo no sé si se ve el naranjo aquí adentro, pero pues tengo muchos ahí en la otra ventana. Déjenme las enseño. Miren, mis chicas, acá tengo otro árbol de limón. Este sí me da limones. Como pueden ver, ya tiene flor. Miren, ya tiene sus flores. Y miren, aquí tiene un limoncito. Ya lo tiene. No sé si lo alcanzan a ver. Ay, pero aquí tiene un limoncito. A ver si enfoca. Miren, ahí está el limoncito. Y acá le vienen saliendo otros limoncitos. ¿Dónde lo mire? ¿Dónde lo mire? Por abajo de la hoja, pero es que acá tengo otra planta y no me deja, miren. Ahí viene otro. Y miren toda la flor que tiene. Miren toda la flor que tiene. Sí, miren, está precioso, mi hermoso limón. Yo lo cuido mucho, pero eso sí. Aquí toda la mañana le pega el sol. Como esta es una puerta correriza de la sala, entonces aquí navego. Aquí se navega y aquí les pega el sol bastante. Y miren, estas son los que les digo que son limones, limones, miren, ya están las plantas súper grandes. Son limones, naranjas, y yo no sé cuáles son los limones ni cuáles son las naranjas. Yo solamente sé que sembré semillas todas juntas y me nacieron. En total tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete arbolitos. Y no sé cuál es cuál. Vamos las plantas verdes y me fascinan. Y acá tengo otra, nomás que acá ya está más oscuro y ya se está yendo el sol. Entonces, sí. Miren. Y acá tengo mi bambú o no sé cómo se llama. Esta green, green, green. Miren, yo esta la sembré en un botecito así de jugo. Y miren cómo. Le tengo que quitar esas hojitas que ya... Pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y pues acá en la esquina tengo otra verde. Que también me encanta. Pero aquí ya como que en el día... En el día temprano, o sea, temprano en la mañana es cuando pega mucho el sol de este lado. Entonces ahorita ya como que no se alcanza a ver mucho la planta. Bueno, miradero que hay afuera que ni siquiera he acomodado mis sofás de afuera. Tengo que salir a limpiar y todo eso. Otra que yo traje de México. Y por cierto que ya está dando también flor. Miren, no sé qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ando perdida. Ya me está dando como flor también. Esta no sé qué planta será. Pero me dijeron que florece súper hermosa. Y me dijeron que da una flor súper hermosa grande. Entonces, como está muy frío, pues yo no he podido sacarlas para afuera. Pero ya, ahora que se venga la calor, las voy a sacar. Y les puse este palito porque como ya es muy grande, se me ladea. Y pues así tengo mis plantas acá adentro. También tengo que limpiarlas porque, miren, están un poquito sucias de abajo. Esta está súper sucia porque se le caen mucho las hojas. Tengo que limpiarlas. Cada semana las estoy quitando toda la basurita. Acá tengo más otro aguacate. Que yo nomás vengo y los siembro y se dan. Otro aguacate, miren, y acá tengo otros arbolitos de limón o de naranjo. No sé. Pero tú los tocas y las hojas huelen cítricas. Ya, entonces ya les presenté mi siembra de plantas, como pueden ver. ¡Oh, my God! Cuidar mucho nuestras plantas. A mí me encantan. Ahorita me tengo que poner a limpiar una área de la alfombra donde mis hijas mancharon un poquito, que es aquí la entrada. Entonces sí tengo que limpiar un poquito. Miren, acá tengo mis chiles también. Estos son chiles de árbol. Y miren, ya también tienen, ya también tenemos nuestros chiles de árbol de, creo que son de árbol. Sí, son de árbol aquí. Y miren, ya tienen flor también. Ya voy a tener chiles de árbol aquí en mi cocina. Porque estos los quiero para acá, para aquí adentro. Ya allá afuera voy a sembrar más, pero ahorita yo los quiero. Estos acá. Y esta es mi sábila, súper hermosa, grande. A mí me encanta la sábila porque me enfermo de mi estómago y vengo y le corto un pedazo. Miren, como pueden ver. Y me lo como. Aquí tengo unas sandías. Una sandía. Son dos sandías. Tres. Que ya tengo y ya estoy esperando para ver si las puedo transplantar. Y estos es maíz. Estas varitas que están acá es maíz, pero ya se me están haciendo feas porque ya tengo que transplantarlas yo afuera. Mis corazones y yo como no había, no encontré un macetero, agarré esta cazuela de plástico y aquí sembré este romero. Y este, no sé cómo se llama en español, pero bueno, pero me encanta. Huele a menta. Yo lo uso esto para mis comidas que yo hago para mis, hasta para, yo hasta el caldo de pollo le pongo y sabe súper riquísimo. Me encanta. Y el romero pues, también tenía ganas de una plantita de romero y aquí la tengo. Y por acá tengo otra sandía, miren, y por acá metida tengo otra, pero como que ya se me puso triste esa sandía. Y aquí, en esta otra cazuelita, les estaba comentando, acá tengo más. No, yo no puedo abrirla. Pues tengo más naranjas y limones. No sé si se alcanza a ver, a ver si puedo. Miren, acá están y ya vienen haciendo, miren, 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 miren. Acá están. Tenemos que estarlas cuidando para que no se nos enmojezcan. Miren, ya viene acá esta. No se enfoca mucho. Miren, aquí está ya, aquí viene ya esta naranja. Esta naranja y esta que está acá también ya. Y ahí viene saliéndole la, la hojita. Aquí las mantengo yo húmedas, hasta que ya echan bastante raíz. Una vez que ya echan raíz, yo las paso a su macetero. Miren, ¿me vieron qué rico? Qué rico, rico está. Aquí disfrutando de nuestras ricas comiditas. De nuestras ricas, ¿cómo se dice, miren? Tortillas y lentejas. Y este chile es, qué rico. Mírenlo. y la comida y quiere comida verdad pobrecita cherry porque él es mi amor que me veo tomó espera que no te estamos dando de comer hoy en hija su comida ok anda le voy a comer comida tuya payasa quiere comida de casa ok yo terminé de comer mil lentejas créanme que comí súper súper delicioso pero ahora va el postre como les comento yo hoy puedo comer lo que a mí se me dé mi gana y voy a aprovechar porque no no siempre puedo comer así entonces miren voy a comer este rico pastel se vale chuparse los dedos no es leche es whipped cream ya mira no se alcanza a ver porque yo al chile ya me lo comí miren está rico es red velvet red velvet y es coral y coral anda comiéndose un yakul vea mamá y no quiere que la peinen andaba peinada pero le quitaron las trenzas y trae este desorden y se comió una cazuelota de lentejas ok ¿quieres mami? ¿quieres pastel? bueno provechito papá no me cosquillas las pies mmm 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 no saben que se están perdiendo ¿que no te vas a dieta? no estoy a dieta pero a 10 tortillas a 10 tortillas a 10 tortillas mamá mira brisa yo ya te dije que hoy puedo comer no me hagan bullying por esto no creas que mmm mi hija lo preparó ella prepara para estarle super good mmm 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 bueno entonces nos miramos en el próximo video mis corazones bellos y hasta la próxima bye bye bye